En un lejano rincón del polo norte, justo donde terminan las montañas, en donde viven unos pequeños duendecitos muy especiales llamados duendes mágicos. Durante todo el año, los duendes mágicos trabajan haciendo juguetes de navidad para todos los niños del mundo. Este es el momento en el que cada duende mágico viaja para estar con su mejor amigo. ¡Suscríbete al canal!